En ese sentido hay que ser autocrítico y seguir avanzando, como te digo, son todos los partidos importantes, todos los equipos están luchando tanto arriba como abajo, entonces no podemos dejar, no podemos decaer, sino que seguir tratando de sumar, sobre todo en casa y seguir tratando de mejorar. Antes de Colo-Colo subieron buscar el equilibrio que les pedía Cantillana en ese primer tiempo y tras el empate transitorio subieron mantener ese equilibrio por buena parte del partido. Sí, era fundamental, como te repito, mantener un orden porque ellos llegan con mucho volumen y te complican por todos los movimientos, por el trabajo que están mostrando y el conocimiento que están mostrando dentro de la cancha. Entonces vino muy rápido el gol, sabíamos que en los primeros tiempos sobre todo ellos aseguraban los partidos y de ahí en adelante con el empate nos dio una luz de esperanza, tratábamos de manejar el partido, tratábamos de detener el balón y por momentos funcionó, así que como te digo, nos vamos igual triste porque la idea era llevarse algo para El Salvador, pero igual tranquilo por la mejoría que se está teniendo en el juego. En el segundo gol de Colo-Colo quedaron muchas dudas con respecto, se reclamó por parte de ustedes que Sebastián ya tenía el balón entre las manos, ¿cómo lo viste? Más de cerca. Sí, fue clara, fue clara la jugada, el árbitro vio y estaba muy cerca de nosotros y todos vimos que se va la garra en la línea y arremeten con todo. Entonces, bueno, son cosas que te marcan en el partido al fin del cabo, era un 2-1 donde el partido está sumamente apretado y eso al final marcó la diferencia. Te agradezco. Gracias.